Creo que esta partida es un excelente ejemplo como para mostrar que los scabs los tenemos que tomar bastante en serio. Lo digo porque al inicio yo decía, nah, este personaje es gratis, no pasa nada, lo voy a tener al ratito otra vez, no pasa nada si me muero. Y como que me iba más a lo loco sin importar demasiado. Pero lo que hay que tener en cuenta es que los scabs pueden ser una excelente entrada de dinero para nuestra cuenta. Porque no invertimos en nada y ya una simple extracción con un par de cosas en un scab ya son ganancias. Entonces si los jugamos con cuidado, como si fuera nuestro personaje principal, y llegamos a extraer con él, ya van a ser todo ganancias. Y más si nos mandamos una muy buena partida como la que acaba de salir ahora. Y bueno, me dejo hablar y vamos con la partida. Vamos ahí, vamos ahí. ¿Qué onda con el...? Uy, bueno. Estamos ya movida la cosa, ¿eh? Uy, amigo. ¿Qué onda? Debe ser ahí arriba, ¿eh? Mejor estoy sin la mira de adelante del Mossing, boludo. No sé a dónde tengo que disparar ahora. Creo que es un poquito más arriba. ¡Fuck! Qué complicado. ¿Será que soy malardo o me la complican más todavía? Increíble. Voy a pegar la vueltita por acá. The Trunks. Pensé que era la cabeza de uno. La pelada de uno, boludo. Digo, ¿what? ¿Y ese calvo? No sé si puede haber gente por afuera de ese... Ay, esa parte ahí no me convence a nada. No sé si puede haber gente por ahí afuera. No, creo que no, ¿no? No creo. Opa, acá hubo pelea. Esos tiros son del mapa. De la misma textura del coso. Se están dando ahí adentro, ¿verdad? Oh, mira. Esto es un scav, creo. Sí. Acabo de escuchar a... ¡Uy, amigo! ¿What? Esto es una masacre, ¿eh? Es una masacre, boludo. Ahí hay un... PMC muerto. ¡Wow! ¿Cuánto estamos de raid? 29 minutos. Ya en un ratito llega el tren. A ver. Vamos a pegar la vuelta por acá. ¡Eso es una masacre. Vamos a pegar la vuelta. Vamos a pegar la vuelta. ¡No! Wow La cantidad de cuerpos muertos que hay ahí boludo Este muchacho que estuvo acá se hizo La fiesta Uh wow Hay que tener llave para entrar ahí También puede haber gente allá arriba Vamos a buscar esto Mirá vos Nice La protección boludo Que linda Ok No me voy a poner a revisar todos esos cuerpos ahí Creo que sería una muy mala idea Sería una muy mala idea Uy Ok Tampoco es tan mala Tampoco fue una tan mala idea Y esta Y esta de tener la munición de esta ¿No? Uh What the fuck Este venía equipadísimo Ok Vamos a tirar Nice Nice Cool Ok Bueno por lo menos para defendernos de cerca tenemos Tenemos algo de protección Ah mira donde está Está en el mismo edificio Están ahí en ese otro edificio de adelante Wow Van a spawnear riders Ahora es cuando de pawnear riders Y llega el tren Lol ¡Gracias! Creo que había alguien ahí arriba. No me quiero quedar acá yo también, ¿eh? ¿Hay alguien acá que se hizo un despelote? Este no era. Seguramente ese no era. Pienso yo que el que hizo todo este despelote ya se habrá ido o estará muerto, pero el que hizo el despelote tiene que tener un muy buen equipamiento, ¿eh? Seguramente, boludo. Y seguramente era este. ¿Qué es lo que es esto, boludo? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué? ¿Qué me has ayudado? ¿Qué? ¡Gracias por ver el video! Wow Necesito salir ya de acá Ya necesito salir de acá No, 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 no Esto es una locura Me estás cargando Tengo que ir al tren Al tren urgente Uy, hay más gente muerta ahí ¡Dios! Me van a campear el tren, boludo Estoy muy seguro No sé cuánto tiempo faltará para que se vaya al tren ¡Man! Cuando toque la bocina del tren nos vamos ¿Qué? 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 Amigo, acabo de salir de esta manera con un SCAV O sea, entré como SCAV a esta partida Mirá, Sasha me llama todavía Y todavía un coso del laboratorio Una tarjeta del laboratorio No, anda a cagar, men El mejor SCAV de mi vida, boludo Dejate joder, boludo Vamos a ponerlo todo ahí Después lo arreglamos bien Pero viste la cantidad de gente muerta que había allí Seguramente este, el que tenía estas armas Estaba matando a toda esa gente Y me pude haber muerto por aquel SCAV Pero pensé que no me iba a disparar el NPC aquel, boludo Me disparó Hijo de la madre A ver si me llega a matar, me muero Bueno, sí, obviamente, pero digo, me muero ¿Sabes lo bueno de esto? Es que no voy a utilizar estas cosas No las voy a utilizar No me tengo la suficiente confianza a esta altura Para entrar con estas armas O sea, al menos con este M1 Prefiero venderlas y sacar muy buena plata de ellas Y comprar ítems que a mí O sea, que me sienta cómodo con ellos Entonces, lo que voy a hacer ¿Qué munición está usando también este? M61, creo que es la mejorcita ¿Quién es ese pibe, boludo? Así que bien, lo que vamos a hacer es vender todo eso Y sacamos buena plata de ahí A ver, todo esto de acá arriba es para vender menos esto A ver, menos esto Los cargadores de MP5 tampoco Uy, amigo, me estoy quedando Voy a tener que empezar a vender cositas Me estoy quedando sin espacio Ok, ¿qué tenemos para vender? Esto, esto ¿El casco? ¿Será que lo vendo? Es nivel 3 Y coso medio Sí, lo vendo Y además tiene el armazón para la visión nocturna No me tengo suficiente confianza Como para ir con un rifle de esa manera De esa magnitud Está muy bien armada esta arma, boludo O es la que ya viene pronta Así invierto en cosas que sean más baratas Y ahí sacamos algo de profit Esto no sé por qué se cambiará GP Esto todo vendemos Esta, ¿qué munición tiene? Esto no, esto nos vamos a quedar con esta munición Vamos a quedar con esa munición Así usamos en nuestras armas Las granadas se las tenemos que vender acá A ver, tenemos 492 ¿Verdad? 492 Las granadas las vendemos acá 21.000 A ver, me pagan Por esta arma me pagan 109.000 No, esta acá Vamos a venderle el casco Y ese Eso es lo mismo Y esto acá Ok, 41.000 113.000 Ah, para un poquito, para un poquito Ok Así que se lo vendemos a mecánica el rifle Ahí Pimba, pimba A ver, 5.800 creo que me paga más este también, eh 5.800 Sí, amigo Se las vendemos todos acá Pam, pam 237.000 Vendido todo 237.000 Me duele un poquito Porque son muy buenas armas Al menos el M1A Está muy bueno Pero no me tengo confianza Por usarlo ahora ¿Me entendés? Prefiero tener la plata Y invertir en equipo Que me sienta bien A estar usando un arma muy cara Y morirme Enseguida ¿Me entendés? O sea, es totalmente Es pérdida total Prefiero tener la plata Y comprar equipo más barato Tremenda partida Muy buena partida ¿Cuántos me los compra? 26.000 o más Ah, yo pensé que eran más caros Eso de servir para algo, eh ¿Cuántos me los compra?